Plan de Independencia de la América Septentrional. Ese fue el nombre que recibió el documento que Agustín de Iturbide lanzó el 24 de febrero de 1821, conocido como Plan de Iguala. Ya no había marcha atrás. Bajo este plan, Iturbide y Guerrero unieron sus fuerzas, realistas e insurgentes, y conformaron un nuevo ejército que pasaría a la historia como el de las tres garantías, con el único fin de alcanzar la independencia. Las tres garantías en las que se fincaba el futuro de la causa eran independencia, religión y unión. E Iturbide tuvo la feliz ocurrencia de otorgarle un color a cada una. Así la independencia quedó plasmada en el verde, la religión en el blanco y la unión de todos los novohispanos en el rojo. Para coronar su obra, se mandó confeccionar una bandera con los tres colores, con franjas diagonales y con una estrella en cada color. El 24 de febrero de 1821, en Iguala, ondeó por primera vez la que se convertiría en la bandera de la nación mexicana. Aquella primera enseña se convirtió de inmediato en símbolo de la independencia, y meses después, cuando el ejército trigarante entró victorioso a la Ciudad de México, la capital se vistió con los tres colores. El 2 de noviembre de 1821, Iturbide decretó que el país adoptaría perpetuamente los tres colores, pero las franjas diagonales fueron modificadas por las franjas verticales, y se añadió un elemento más, el escudo, un águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente. El 2 de noviembre de 1821,